La pañatón en favor del hogar Betania en Pérez Celedón fue todo un éxito. La actividad principal se desarrolló el fin de semana en el Parque de San Isidro del General. Las personas de todas las edades llegaron para colaborar, algunos con paquetes de pañales, como fue el caso de don Olivier Valverde, y otros con dinero en las alcancías. Así me gusta, me gusta más que para uno mayor, es buenísimo eso. Y es que la necesidad de pañales en el hogar Betania es bastante grande. Para nosotros como institución y como centro adulto mayor es demasiado importante por la cantidad de pañales que nosotros gastamos diariamente. Esto es una actividad organizada propiamente por la junta directiva y la administración y todo el personal. Todo Pérez Celedón se está involucrando, supermercados Copeagri y todas las personas que de una u otra forma nos están ayudando en esta maratón tan importante. Tome en cuenta que usted puede seguir colaborando con esta campaña. Los pañales son necesarios durante todo el año y usted puede apoyarlo en el momento que quiera. Es importante, a veces nos preguntan cómo puedo ayudar, una manera muy hermosa y una manera muy práctica es llevar los pañales. En cualquier momento, eso nosotros lo ocupamos permanentemente, entonces en cualquier momento que la gente hace una visita al hogar y lleva un paquetito de pañales que será muy bien recibido. Pero todas las personas pueden seguir donando, o sea, tenemos alcancías en la municipalidad, tenemos cajas en los diferentes supermercados, vamos a dejarlas una semana más. Algo muy importante, nos están apoyando colegios y escuelas de aquí, del centro de Pérez Celedón. La escuela Pedro Pérez, la escuela de Pedregoso, el colegio Caira, el Isadía Retana, el colegio Sinaí y así sucesivamente hay cajas en esos colegios que también pueden ayudarnos de aquí hasta diciembre para terminar más o menos en diciembre con la colaboración de pañales, igualmente alcancías para comprar pañales para el hogar. Esta actividad fue exitosa, pero recuerde que siempre se puede colaborar con los adultos mayores que están en el hogar Betania, aquí en Pérez Celedón.